El gobernador Marco Mena inauguró el décimo cuarto de los foros para construir y crecer juntos, realizado en el municipio de Iztacuistla, donde fue recibido por el alcalde Rafael Zambrano Cervantes, en donde se abordó el tema de alianzas intermunicipales. En este importante foro reunió a presidentes municipales de todo el estado, destacando la presencia de los alcaldes de San Pablo del Monte, Cutberto Cano, de Chicotzinco, José Isabel Vadillo, de Panotla, Edmar Grande, la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos, de Apisaco, Julio Hernández, de Zompantepec, Arturo Rivera, el alcalde de Tlaxcala, Alejandro Juárez y de Papalotla, Jesús Herrera, entre otros. Tenemos que entender que los ciudadanos son el propósito de la acción del gobierno. Y en el caso de los gobiernos municipales, que tienen la mayor, no solamente proximidad, sino contacto con el ciudadano, estamos en este momento en una posibilidad extraordinaria en el arranque de nuestro gobierno y en la conformación de nuestro plan estatal, de hacer valer esta postura y esta actitud, mucho más allá que en términos de actitud política, sino actitud de política. Si eso significa, decisiones y forma de conducir al gobierno. Las alianzas intermunicipales, por tanto, representan para Tlaxcala una manera de ser más eficaces, de aprovechar mejor el presupuesto y esencialmente una manera más efectiva de resolverle problemas a la gente. Hay una gran participación ya en todas las mesas que estamos, ya están sus ponencias, sus propuestas y creo que va a ser un buen resultado. Sí ha habido pláticas para tener convenios de colaboración con los diferentes municipios con los cuales colindamos y ha habido muy buena colaboración. Igual también tenemos una mesa de trabajo con el municipio de Puebla para lograr un convenio de colaboración con respecto a la seguridad. Sí, por supuesto que sí, estamos en alianzas con los distintos municipios, que es Acatelco, Ayomecla, Quilecla, San Lorenzo, Aparlocla, San Pablo del Monte, Tenancingo. Entonces, somos casi el grupo de la zona sur. Ya la zona sur, pues ya está trabajando en esta parte prácticamente desde a finales de enero, fue cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos de alianzas intermunicipales. Sobre todo más fue el tema de seguridad. Hemos platicado con los directores de seguridad de la zona, de Ixtacuizla, Totolac, Nopalucan, Texolo, Nopanotla y ahora estamos tratando de localizar a Guayotipan, que también es una zona cercana. Hemos decidido que en la próxima capacitación que es en este mes, el 15 de marzo, podemos lograr ese convenio y hacer una propuesta, señor gobernador, pues para poder bajar recurso federal, ya que no contamos con el Portasex. Nosotros somos municipios que contamos con Portamón y es insuficiente, ¿no? Porque pues para el pago de alumbrado público, nómina, bueno, capacitación y luego equipamiento, pues se vuelve insuficiente. Esperemos que podamos hacer una muy buena propuesta y que nos pueda respaldar el señor gobernador. Yo haré lo mismo también a nombre del coordinador de las autoridades del PRD con el coordinador, pues, nacional, que es Juan Hugo de la Rosa, del presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, para que también podamos impulsar a nivel nacional, pues, esta situación y poder apoyar a los compañeros de la región.